Nos vamos al Ministerio de Hacienda, el señor Director de Crédito Público, José Roberto Acosta, nos atiende a esta hora. Doctor Acosta, Feliz Navidad, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio, a todo el equipo de la W y a los oyentes, una Feliz Navidad también. Pues de plata mal, porque siempre venimos colgados históricamente, y yo quisiera preguntarle, cerrando con lo que usted ha visto que hay en caja y de lo que está por entrar, ¿Usted cómo está viendo el año entrante? Pues Julio, esa respuesta se dio ayer por parte del Ministerio de Hacienda en la exposición del plan financiero del 2023, que en cumplimiento de la promesa con el mercado se hizo público antes del cierre de este año. Era una costumbre que se llevaba de tiempo atrás, pero que se había empezado a retrasar hacia los meses de febrero del año respectivo. Y en ese balance y plan financiero, con todo lo retador que ha sido este año y vendrá a ser el 2023, se tiene una muy buena noticia, y es que el déficit fiscal proyectado para el 2023 se logra disminuir de 4.2 inicialmente a un 3.8, 3.8 por ciento del PIB, esto sin contar el saldo adeudado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero es el producto de una política de ajuste sin descuidar el gasto público, que con la reforma tributaria se apuntala con ingresos de impuestos que son recurrentes, y no con mayor deuda. Creo que ese es el gran mensaje de sostenibilidad fiscal, con el que empieza el gobierno y con el que arrancamos positivamente en 2023. Director, en ese plan financiero 2023, usted destacaba que se logró delimitar, acercar la emisión de deuda pública en TES. ¿Qué le va a esperar a Colombia con este anuncio que usted hace? Y pues, por favor, denos las cifras. Sí, señor, eso es un dato importantísimo que se había promocido desde el inicio del gobierno con esta reforma tributaria que afortunadamente se logró consolidar en el Congreso. Y la deuda en TES, que este año cierra en 3,3 billones, o la emisión de TES, la colocación de títulos de deuda pública, ese financiamiento en el mercado local, pasa de 3,3 billones de pesos a 27 billones en subastas, o 28, teniendo en cuenta un billón adicional en bonos verdes. La emisión total de los títulos de deuda pública del 2022 es cerca de 43 billones, y para el 2023 sería en total 36. Es decir, es una reducción importante en términos nominales, en términos reales mucho mayor, y el mercado, el esquema de Market Makers, yo creo que ha visto de forma muy positiva que la presión de deuda para el próximo año se reduzca sustancialmente, cerca de un 16% menos a lo de este año, evidenciando el fondeo del presupuesto nacional más con impuestos y menos con deuda. Doctor Acosta, ¿y qué proyectan ustedes que vaya a suceder con la inflación que para este año fue bastante elevada? Se prevé una reducción, pues estos datos con los que cerremos este año por encima del 12%, preveemos que empiecen a ajustarse a niveles de 7 o el 8% para el 2023, que junto con el incremento salarial del 16%, podría implicar una recuperación sustancial en términos reales del poder adquisitivo de los trabajadores. De tal suerte que en línea con lo que sucede en los mercados internacionales, donde ya se prevé también reducciones de esa inflación global, Colombia estará también en esa línea de apaciguamiento en el nivel de precios. Director, algo muy bueno también dentro de este plan financiero es que se mantiene la perspectiva del barril de petróleo Bren en 94 dólares. Sin embargo, aunque esto es bueno para algunos sectores, para otros no tanto, es ligado a ese tema de inflación. ¿Qué se puede esperar sobre esa proyección? Pues la situación a nivel global, y especialmente teniendo como fuente la Agencia Internacional de Energía, que plantea ese 94 dólares de precio por barril WTI, augura para el balance externo donde Colombia tiene un peso importante en hidrocarburos, unos excedentes provenientes de este rubro bastante importantes que alimentan las finanzas públicas, y que de alguna manera ayudan a cerrar ese déficit comercial, que es uno de los propósitos del gobierno y del Ministerio de Hacienda, lograr esa estabilidad en el frente externo, pero siempre en búsqueda de la diversificación de exportaciones, en la medida que no solo se abren nuevos mercados, sino también nuevos productos en el frente externo, gracias a un dólar que hace más competitivos desde el punto de vista nominal los precios de lo que vendemos al exterior, y frena de alguna manera las importaciones, buscando cerrar ese déficit comercial. Así que con un WTI en 94, nuestros términos de intercambio se ven favorecidos, y esto definitivamente fortalece la posición externa del país para el 2023. Hablando de esas posiciones, señor Director de Crédito Público, hablemos del ingreso minero, el ingreso que tiene Colombia por carbón, que por demás está pasando en un buen momento en temas comerciales en el exterior, y el petróleo. Este ingreso para el 2023, ¿cómo se proyecta? Y eso además, ¿cómo se está trabajando de la mano de las empresas que se dedican a ese tipo de explotaciones en el país, para que no vayan de pronto a sentirse espantados por una reforma tributaria que, insisten desde el sector minero, les lesiona gravemente? Pues desde el sector minero y el petrolero, como resultado de los debates abiertos, democráticos y plurales que se dieron en el Congreso, ya los temores de alguna manera se aplacaron. Yo creo que el tema clave fue el considerar la captura por parte de la reforma tributaria de este ciclo bollante o de bonanza en precios que tú mencionas, Juan Pablo, y que definitivamente se ven reflejados en una solvencia fiscal proveniente de ese rubro que alimenta el presupuesto del 2023 de una manera tal que nos ayuda a presentar estas cifras de déficit fiscal para el 2023 tan positivas. De tal suerte que ese producto de ese debate abierto, plural y democrático, como digo, los temores se han despejado y también las perspectivas en materia de exploración definitivamente con el barrido que se ha hecho desde el Ministerio de Energía de los contratos ya firmados, en donde se espera potenciar su producción y en el mediano plazo garantizar esa autosuficiencia energética, da tranquilidad en ese frente. Así que es una buena noticia mantener estos precios altos para el país y que definitivamente apuntalan un presupuesto que busca el equilibrio fiscal en el término más corto posible. Mire, le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver directamente con sus responsabilidades administrativas, pero me parece importante conocer su opinión y es que el decreto que establece la desindexación de muchos servicios y productos parecería que también incluye el de la disminución de la reducción de la tasa de usura. ¿No le preocupa lo que dice la asociación bancaria que esa disminución puede disparar el mercado extrabancario? Pues como bien lo dice el doctor Casas, la respuesta a eso extralimita mis funciones y alcances, pero definitivamente el incremento del costo del capital, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Es uno de los causantes de que veamos un 2023 con un crecimiento muy abajo de lo que vimos en el 2022, donde definitivamente todos los actores de los mercados financieros tienen que poner de su parte para que se busque moderar ese incremento de las tasas de interés, una tasa de usura, o sea, para los oyentes, ojo con los gastos de tarjeta de crédito, porque si no pagan en una cuota, el interés es del 41%, es decir, que si compran en regalos un milloncito de pesos con tarjeta de crédito en solo intereses se les van a ir 410 mil pesos, y eso es supremamente complicado para cualquier presupuesto. Es tal suerte que, bienvenidas las críticas u observaciones, el sistema para definir la tasa de usura lo determina la superintendencia financiera, y seguramente para cualquier indicador como este siempre habrá posibilidades de metodológicamente mejorarlo en aras de buscar herramientas anticíclicas para un 2023 que es bastante complicado en materia de crecimiento. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube